Senador Rabinovich, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tuviste la oportunidad de ver el avance de la película saga épica de Kresplek y Kicillof? Sí, la verdad que lo creímos todos, el avance. Una cosa lamentable. Me parece que es de un mal gusto lanzar la campaña a diputado o a gobernador para dentro del 4 del ministro de Salud a partir de una cuestión como lo que fuera la cuarentena, me parece una cuestión terrible. Los protagonistas, ¿no? Recordemos, por los segundos que se ven del trailer, los protagonistas, Goyán, que fue el inventor del plan Platita, ahora lo tenemos como metido en la cabeza, el plan Platita, el plan Platita, el plan Platita fue una frase de Goyán, le tiramos un poco más de plata a la gente y ganamos elección, después haber encerrado a la gente, no haber tenido en cuenta la educación, no haber dejado que muchos despidieran a sus seres queridos, y sobre eso arma una campaña de publicidad electoral que la agarpamos entre todos, ¿no? Eso es otra cuestión, pero además entre todos los bonaerenses pagamos el lanzamiento de eso. Me parece una cuestión realmente de mucha tristeza y lo que demuestra es como cuáles son las prioridades del gobierno de Kijilov. Sí, yo veía algo ahí, coincido todo, algo más finito, que es que los tipos de la hora cero vieron en la pandemia, en el dolor, en la opresión de la libertad de los bonaerenses, una oportunidad política, porque si no nos explican esas cámaras, por lo menos por lo que se ve en la presentación, con cuestiones casi íntimas del manejo del poder, ¿no? Sí, ellos en su momento dijeron, a partir de acá vamos a hacer una épica, esto va a ser lo que nosotros nos va a dar alimento electoral por los próximos años. Al peronismo después en alguna parte se le cae, ¿no?, al peronismo entero, porque tienen que separarse rápidamente del enfieste de Alberto y de Olivos. Entonces, esa parte de que en Olivos estaba el presidente enfiestado siendo una parte del peronismo, les dice, nosotros de esto tenemos un redato, y el redato era un redato electoral perfecto, y vamos a ver hasta cuándo nos va a descomer electoralmente. Por eso, Goyán, candidato, por eso en la no gestión y en la reelección de Axel, una parte importante fue lo que tuvo que ver con el manejo de, ya dicen, de la pandemia, yo creo que en realidad es cuarentena eterna, y ahora están tratando de construir un nuevo candidato desde el oficialismo provincial, en este caso Creplas, también con ese mismo relato. Es ver hasta dónde nos da ese relato. No supimos administrarnos, no sabemos administrar, pero hay otro tema. Tómalo el tema salud. O sea, ¿cuál es el eje nuestro? El eje nuestro va a ser el tema salud. Vos fíjate que mientras lanzaba Creplas eso, creo que hubo unos minutos de diferencia. Mientras Creplas agarraba en redes el trailer de la campaña esta, se estaba prendiendo fuego un transformador en el IGA y había que movilizar a todos los pacientes de terapia intensiva. Porque lógicamente, es un oficial que venimos denunciando hace 18 meses, no tiene ningún tipo de mantenimiento. Más allá que en la campaña electoral vendieron, no sé si te acordás, una maqueta. Todo mentira. Todo mentira, lógicamente. Entonces, usaron el tema de salud, mientras estaban haciendo esto, se prendía fuego la sala de terapia por un problema de mantenimiento. El tema de IOMA, del que ya hemos hablado cientos de veces. No, IOMA es la obra social, no IOMA es la salud de los bonaerenses. IOMA también forma parte de eso. Entonces, hacen una épica de lo que yo creo es de las peores cuestiones que tienen dentro de la gestión. Ellos transforman eso en una épica. Y también de las cosas que fueron peor manejadas en la historia de todos los países. En la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, fue realmente un desastre. Y intentan la partida de hacer una épica. La verdad que es... No, la disociación cognitiva que tienen es fabulosa. Es realmente fabulosa. Pero te quiero dejar dos cosas, ¿no? Una que es un interrogante, porque en el avance ese aparece el episodio de la Villa Azul. Nunca más se supo qué pasó en la Villa Azul. No sabes si alguien falleció, si miles fallecieron. Si no pasó nada, ¿no? Porque me acuerdo del despliegue, Bernie envuelto en un equipo amarillo, antibacteriano. La plata que pusieron ahí. Y el otro tema que es tremendo, Alejandro. A ver, el tema Salud en la provincia de Buenos Aires, el tema IOMA, el paquete completo. Es una violación sistemática de los derechos humanos de los bonaerenses. No es un tema administrativo. A ver, las dos cuestiones. Totalmente de acuerdo. Esto quiere decir una cosa. O sea, que mientras se estaba haciendo el peor manejo de la cuarentena del mundo. La cantidad de muertos que tuvimos. Acuérdate después que hasta algunos funcionarios, porque el tema siempre era un poquito más para hablar, ¿no? Sí. Algunos funcionarios dijo que esas piedras representan a la derecha. Cuando vino a visitarnos algún embajador, salió de la Casa del Río. Y esas piedras, que son esas piedras, representan a los muertos de la derecha. Y eso de lo que fue Villa Azul, el encierro, los presos que dejaron salir durante la pandemia. Ellos ya tenían preparado, che, esto va a ser nuestra épica militante hacia adelante. Este, por cómo lo fueron construyendo, las imágenes que tenían, va a ser nuestra épica hacia adelante. También, tenemos que demostrarnos, no somos tan idiotas. No. O sea, a Goyán, en su momento, con el plan Plática, que fue el que manejó parte de la no gestión de la pandemia, a Goyán las urnas lo castigaron. Porque Goyán fue cabeza de lista de dirección de medio término. Sí, sí, sí. En la provincia de Buenos Aires, y perdió esa elección. Perdió esa elección con por, este, a mano de Junta por el Cambio. Intentan construirlo nuevo. Esto es, ojo, abramos los ojos. Están construyendo un candidato a diputado, que se llama Crepla. Sí, sí. Vamos a ver agenda de salud arriba de la mesa. Sí, no puedo. Permanentemente, agenda de salud, donde van a querer mostrar esas cuestiones que van a llevar adelante. Seguramente, en este momento, filmando una... Mientras no atiende a la conveniencia, no está filmando algún corto publicitario sobre el manejo del dengue. Seguramente lo está haciendo. Entonces, abramos los ojos de toda esta cuestión. Segundo tema, IOMA. IOMA es una cuestión de salud. Hay un abandono por parte de la provincia de Buenos Aires de la salud. No es administrativo. No es solamente un sistema que se para los 90, los 95 o los 100. abandonaron, en el caso de Mar del Plata, más de 120.000 afiliados, a la suerte de Dios, porque lo que hay es una negligencia y una impericia de poder manejar el tema de la salud por parte del gobierno de Alcefísico. De lo cual, Crepla también es responsable. Claro. Son responsables administrativos. Él maneja la salud. Y tanto el gobernado como el ministro de Salud son responsables de esta situación. En una habilidad de la que nos tiene acostumbrado el peronismo, se cortó. Viste, dijo habilidad la que nos tiene acostumbrado el peronismo y se cortó. Es impresionante. Sí, sí, sí. Este, qué loco, ¿no? 8.44 minutos. Les quiero ampliar esto que comentó el senador Rabinovich, que es la cuestión de lo que pasó en el IGA. Un principio de incendio afectó un tablero eléctrico del sector de cuidados intensivos, provocó la evacuación de pacientes que debieron ser ubicados en otras habitaciones. El personal del hospital sofocó las llamas. Cuando bomberos del cuartel Monolito arribaron, solo debieron ocuparse de evitar cualquier propagación. Esto ocurría alrededor de las 6 y 20 de la tarde de ayer, en un tablero eléctrico ubicado en la sala F de cuidados intensivos. Trabajadores del nosocomio lo controlaron mediante el uso de un extintor. El área debió ser evacuada para el trabajo de los bomberos y garantizar la atención de los pacientes. Es decir, no hay gas, no funciona el área de lavado de ropa, tienen que mandar afuera, no pueden hacer comida ahí, la traen de otro lado, los tableros están en malas condiciones. Estamos, ¿no? Bernardo Martín, buen día, ¿cómo estás? Hola, no estoy de nuevo. Ah, no, volviste vos, creí que estaba Bernardo Martín. Perdón, perdón, porque justo fue impresionante. Dijiste habilidad del peronismo y se cortó la comunicación. Es una cosa increíble. Increíble. Nada, es eso. Estaba redondeando el tema del idioma. De hacerse cargo porque es un tema de salud y no de un tema administrativo. No, yo quiero cerrar esto recordándote algo también, ya que lo citamos a Golán. Golán es el perverso que en la campaña que llevó a Macri a la presidencia y a Vidal a la gobernación decía que con Macri se iban a terminar los procedimientos anticancerígenos, que iban a cerrar todo. Es un tipo muy perverso, Golán. No es cualquier cosa. No, es efectivamente. Golán es... No, por ahí algunos recuerdo por alguna de estas cuestiones, como la que decís vos, pero la gente se acuerda perfecto. Golán tuvo la frase que tiramos un poco de plata y la elección se da vuelta y lo que después se da el plan platita. Eso fue un invento filosófico que representa en términos crudos lo que es el peronismo, pero el que lo lleva arriba de la mesa en ese momento fue Golán, que fue el primer candidato y están, ojo, están de vuelta armando lo mismo. De vuelta van por el lado de salud, de la pandemia. Hoy cambia de personaje, le ponen flequillitos, 20 años más jóvenes y lo llevan a creplaz. Es parte de la estrategia en este momento del no gobernador Axel Kicerov. Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Buena jornada. Muy amable. Gracias a vosotros. Bueno, Alejandro Rabinovi, Senado Provincial. Ahora...